Bienvenido, cuando quieras. Sigan con nosotros en las entrevistas que ha organizado Apimén, porque tendremos aquí con nosotros a Santiago Domínguez, el dueño del restaurante Santiago, después Enrique Guerrero, presidente de Apimén, y también la abogada Monsi Pijuan Vidiella, que nos hablará de temas muy interesantes. A continuación, Carlos García, el director del Centro Plaza, y a continuación, Custodio Medina, de las Pastelerías Custodio, que nos hablarán también del evento de networking que tendremos el día 16 en Centro Plaza. Seguimos en nuestro programa Pasión por Andalucía y nos encontramos hoy en el restaurante Santiago, en el Paseo Marítimo de Marbella, donde estamos con su dueño restaurante, Santiago Domínguez. Hola, guapa. Cuando me estabas preguntando, estaba mirándote el anillo tan bonito que tienes ahí. Es una maravilla. Hola, ¿cómo estás, hija? Pues estos anillos son de Noelia Tames, también de la pequeña empresa del casco antiguo de Marbella. Cuéntanos, ¿desde cuándo está el restaurante Santiago? Bueno, hay que decir que vaya pedazo de publicidad que has puesto a tu amiga, ¿no? Porque si no... Bueno, pues en el restaurante Santiago soy el más antiguo, antiguo, porque mis compañeros, los que había de mi edad, se fueron todos a visitar al señor y no ha vuelto ninguno. O sea que, fíjate, desde el 56, que empecé con el chiringuito, pues hasta ahora he ido teniendo diferentes cosas. Pero sí, aquí en el Paseo Marítimo, desde el 56. O sea que es un anteayer. Bueno, sé que te han nombrado embajador de lujo de Marbella. Bueno, digamos, entre comillas, ¿no? Lo de embajador, ahí todavía quedan algunos de mi época, quedamos pocos ya porque, desgraciadamente, como decía antes, se han marchado. Pero todavía los de mi época se puede decir que son grandes profesionales, son los que han enseñado al resto de profesionales de hostelería. Pero como ellos, la verdad, que no volverán a existir, porque se ha ido perdiendo un poco aquella rigidez que teníamos con la profesión. Y bueno, pues seguimos, los que estamos en vida, seguimos todavía queriendo enseñar un poco lo que bien o mal sepamos. Bueno, también me han dicho que eres un referente mundial de turismo gastronómico en la Costa del Sol. Háblanos un poquito de este premio tan merecido. Bueno, en cuanto referente, sí, a lo mejor, como al ser también más antiguo, pues he tenido la posibilidad de tener a grandes personajes, como podía ser Onassis, podía ser Jacqueline Kennedy, podía ser María Calas, que fue también la mujer de Onassis. Bueno, los príncipes de Kent, en fin, Antonio Andera, Julio Iglesias, los grandes presidentes de toda España, Anthony Quinn. Digamos que al principio empezamos también con Christopher Lee, era aquel que hacía las películas de Drácula, que daba miedo. Y también venía mucho con Kurt Jung, que era el que hizo la película aquella, que por cierto todavía la están echando, El Correo del Zar, Miguel Strokoff, en las grandes películas que hacían entonces. Bueno, Doris Day, por ejemplo, que hice una película que salía yo también. Y luego también con, bueno, en varias películas también he salido un poco de, si no de extra, pero sí colaborando en cosas. Bueno, una serie de cosas. Y qué quieres que te diga, aparte, pues han ido pasando los años y aquí estamos para procurar que la Costa del Sol vuelva a levantarse, vuelva a ser lo que siempre ha sido. Me preguntaban en varias ocasiones si volverá Marbella a ser la de siempre. Yo siempre he dicho que Marbella nunca caerá. Es cierto que siempre cae la primera. Cuando hay una crisis siempre ha ocurrido igual. Yo es la quinta crisis que paso aquí y siempre nos ha ocurrido lo mismo. Marbella siempre cae la primera. Pero también es la primera en levantarse. Y luego vienen todos como los vagones del tren pegados a Marbella y es así como siempre se levanta la Costa del Sol, con Marbella de máquina tirando de ese tren que yo decía antes. Bueno, daré las gracias a Pimen, que es el que está organizando estas entrevistas, aquí a Empresarios de Marbella y agradecerle este premio que te entregaron. Santiago, Domínguez Miguel, premio de Apimen. Bueno, este fue hace dos años, creo. Aquí tengo al presidente al lado, Enrique Guerrero, sí, que fue el que me lo entregó en aquella época. Bueno, pues aquí a ver si promocionamos también un poco esta asociación, que gracias a esta asociación se están consiguiendo muchas cosas. Yo, tengo que decir la verdad, era un poquito reacio a ingresar, pero bueno, Enrique me convenció poco a poco. Cada día venía aquí y me convencía, o fue convenciéndome hasta que ya ingresé. Y estoy contento de ello, porque ya digo que es una asociación que gracias a la fuerza de todos nosotros unidos ahí podremos conseguir muchísimas cosas, que es lo que necesitamos. Y bueno, pues me preguntaban esta mañana precisamente, porque me llaman mucho los compañeros, Santiago, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues lo que vamos a hacer es seguir uniéndonos todo lo que podamos para tener más fuerza y todos unidos, pues poder pedir esas compensaciones que tienen que darlas, que no se puede, que hay mucha gente que se ha quedado en el camino, pero hay mucha gente que están ahí en la línea roja, pues que en cualquier momento tienen que cerrar, porque no hay ni una triste ayuda. Mira, tenemos en todos los países de la Unión Europea, digo en todos, no sé si hay alguna excepción, pero en todos tenemos, todos dan, Francia, por ejemplo, da así a los restaurantes de medio pelo, no hace falta de restaurantes de 30, 40 personas, están dando 10.000 euros al mes, más los ERTE, pagan los ERTE aparte, ¿no? Pero esto para el dueño. En fin, ya no hablemos de Alemania, donde dan el 75% de lo vendido el último año, más fuerte, y los demás países de la Unión Europea, pues todos están ahí entre un 40, un 50, un 70, un 75%, pero nosotros ni una triste, no solamente eso, sino que nos estamos pagando todo. Estamos pagando todo como si estuviéramos trabajando a pleno rendimiento, y eso no puede ser. No nos han quitado ni un impuesto, nada al contrario, nos están subiendo. ¿Qué vamos a hacer ahora con la luz? Porque al precio, si es que al precio que vamos a tener que pagar este mes que estamos ya, no sé si podremos seguir así, tendremos que hacer algo, pero la verdad es duro, es duro tener que aguantar los negocios ahora. Bueno, pues vamos a pedir ayuda a esta empresa de Apimén, que se están uniendo para defender y ayudar a la mediana empresa, y que sepa el gobierno que a la Costa del Sol lo mueven los pequeños empresarios y el turismo de hostelería. Pues claro que sí, yo creo que no, esto no es, nosotros no somos políticos, nosotros somos trabajadores, mucho autónomo que somos en esta profesión, pues entonces habrá que ayudarles como sea. Bueno, han dado algunos créditos, pero esos créditos ya ha habido que pagarlos sin salir de la crisis. Prácticamente ya han cobrado más de la mitad de esos créditos que nos habían dado. Así que yo lo que pido que eso pueda y haya que resolver. Aunque hay gente que dicen que la hostelería no es importante para la nación, pero la hostelería, sin la hostelería, ¿qué vamos a hacer? Si Andalucía y muchas otras ciudades vivimos de eso. ¿Qué hacemos con toda esta gente que no tienen para vivir? Si cerramos la hostelería no vale, ¿qué hacemos con ello? ¿Nos vamos? ¿De qué vivimos? ¿Tendremos que irnos al campo a comer castañas? No, habrá que razonar con este tema y llegar a algún acuerdo para poder mantener a todos estos millares de personas que están, como decía antes, en la cuerda floja. Así que casi lo he dicho todo, no es referente a eso. Bueno, vamos a ponerle pasión, que así se llama nuestro programa, pasión por Andalucía, pasión en pedir, pasión en dar a los que tienen que dar, pasión en tener soluciones que la hostelería da de comer a muchas familias y a muchas personas en toda la costa del Sol. Muy bien, pues venga, yo les doy ánimo a todos y de todas formas, sea como fuere, estamos aquí y vamos a luchar por mantener lo que tenemos y aquellos que se han quedado fuera, pues que habrá que, también desde Apime, habrá que mirar a ver si les podemos, entre todos, ayudar a que puedan seguir en esta profesión tan bonita que tenemos. Sí, nos van a comentar después desde Apime que ahora tienen una oficina, el concejal, donde se pueden pedir ayudas y subvenciones para ayudar a todos estos empresarios y seguir pidiendo al turismo gastronómico que vengan a visitar Restaurante Santiago en el Paseo Marítimo de Marbella. Muy bien, oye, hay que ver qué bien se te da, qué bien se te da la presentación y sé que no llevas mucho tiempo presentando, pero está siendo una figura, muy bien, muy bien, enhorabuena. Muchas gracias, Santiago, luego te pago. Adiós, guapa. Continuamos con las entrevistas. Hola a todos de nuevo. Continuamos en nuestro programa Pasión por Andalucía. Hoy nos encontramos en Restaurante Santiago del Paseo Marítimo de Marbella y estamos con Apime, Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Marbella, que está organizando un programa de entrevistas durante dos horas con algunos de sus socios con motivo de las fiestas de San Bernabé aquí en Marbella. Vamos a tener varios de sus socios que van a venir a contarnos sus empresas, sus ambiciones, sus intereses y todo lo que piensan de todo el año que hemos tenido aquí, en Marbella y en la Costa del Sol. Continuamos con las entrevistas en Restaurante Santiago y ahora nos encontramos con Enrique Guerrero, presidente de Apimén. Buenas tardes o buenos días a todos. Gracias, Pilar. Vamos a preguntarle un poquito al presidente, ya que le tenemos aquí con nosotros, ¿qué hace Apimén por el pequeño y mediano empresario? Bueno, Apimén lleva 42 años, siendo una asociación la más veterana posiblemente de la región de Andalucía y lo que hacemos naturalmente es defender los intereses, buscamos también ayuda, somos intermediarios también con las administraciones y eso es nuestro trabajo básicamente para el pequeño y mediano empresario y para el autónomo. ¿Cómo podría resumirnos, que sé que es difícil este último año para la pequeña y mediana empresa? Bueno, evidentemente es un año catastrófico, lo que pasa es que intentamos salir para adelante en Marbella bastante mejor que otros sitios. Está clarísimo que Marbella es de unas poblaciones que en su momento son de los primeros que entran en las crisis y sin embargo son también los primeros que salimos de la crisis. Se ha comprobado en el año 2008 con la crisis última que hubo y entonces lo que pretendemos es, con el empuje que tienen el pequeño y mediano empresario y el autónomo, salgamos para adelante y yo creo que ya se ve la luz al final del túnel. Bueno, ¿qué le dirías a todas las personas que te están viendo para que se unen a tu asociación en la que ayudáis los que más pueden a los que menos pueden en este momento? Bueno, yo le diría a la gente que están luchando solos que siempre es mucho mejor luchar naturalmente conjuntos. ¿Por qué? Porque tienes más información, porque además tienes más fuerza a la hora de reclamar tus derechos. ¿Por qué? Porque además los demás que estamos trabajando, la estructura que tiene Apime, que estamos trabajando para ellos, no le cuesta nada prácticamente, porque es una cuota de 15 euros al mes, no vamos, es nada prácticamente para la cantidad de información y soluciones a los problemas que tienen el día a día de un autónomo o de un pequeño empresario. Bueno, pues como veo, os habéis reinventado, como muchas empresas y muchas asociaciones, y habéis creado ahora vuestra propia app. Sí, hace un par de años empezamos con Proxy Comercio, que es una app, una aplicación para reflejar las ofertas y la situación geolocalización de cada uno de los comercios o establecimientos o empresas de Apime. Por ejemplo, si tú estás en el centro de Marbella o estés en Las Chapas o en San Pedro, buscas una tapicería y naturalmente lo buscas en tu teléfono móvil y te dice dónde está la tapicería más próxima, el nombre de la tapicería, la información, qué vende, si tiene ofertas, si no tiene ofertas, etcétera, etcétera. Es una ayuda importante para eso. Para ello lo único que tiene que hacer es bajarse a ProxyComercio.com de Apime. Es una más de las ventajas que tienen vuestros socios de Apimen. Sí, realmente Apimen tiene una lucha diaria en el tema. En estos momentos tenemos un auténtico problema con el tema de las ayudas solicitadas, porque las ayudas existen, pero son inalcanzables para el pequeño comercio y para el autónomo, debido a la complicación que tienen los formularios, las exigencias que hacen, etcétera, etcétera. Realmente aquí hay instituciones que dan ayudas. Por ejemplo, la Junta Andalucía. Por ejemplo, el ayuntamiento ha hecho una ayuda recientemente que han aprobado más de 3.000 empresas el importe de 2.000 o 3.000 euros según el número de empleados para Marbella. Pero realmente si te pones a valorar es poco dinero para la cantidad de tiempo que llevamos prácticamente cerrados. Bueno, voy a repetirlo para que lo escuchéis bien. Por lo menos podéis conseguir entre 2.000 o 3.000 euros. Menos es nada. ¿Quién os lo puede conseguir? En Apimen, que conocen los formularios y la forma de conseguirlo. ¿Dónde os pueden encontrar aparte de la página web? Bueno, estamos en la página web www.apimen.es y naturalmente en los teléfonos que tenemos a disposición, naturalmente. Y estamos físicamente en el centro cívico del mercado, en la Divina Pastora. Bueno, Enrique, coméntame si puedes sobre alguna empresa a la que habéis ayudado particularmente por sus necesidades durante este año. Bueno, tenemos, no una, tenemos bastantes. Estamos naturalmente intentando sacar para adelante esa solicitud de ayudas. Estamos haciendo naturalmente lo que son conferencias, webinars por internet digitales, pero también físicamente. Tenemos una al próximo 16, exactamente, que va a tratar sobre las ventas. Sobre ventas, el 16 se va a hacer en el centro plaza. Y en esto se va a llevar el tema de ventas y va a ser Mar Natera, una de las ponentes, y que es socia de Apime. Y vamos a esperar que sea bastante útil para los asociados que puedan asistir, asociados o no asociados. Lo importante es ya ver en Apime, naturalmente, la posibilidad de asistir, porque hay un número limitado por el foro. Bueno, pues os pedimos que sigáis la página web de Apimen, donde vais a tener cursos y formaciones y colaboraciones para que podáis ayudaros a vuestras empresas. Es así, esa serie de conferencias que hemos hecho desde nada más que comenzó la pandemia, es continua, continua. Y esa información, naturalmente, desde que empezó la pandemia, por parte de las instituciones como la Junta de Andalucía, el Gobierno de España y el Ayuntamiento, es una información continua que se le está dando y privilegiada, porque somos los primeros que estamos al tanto de esas ayudas y de esas exenciones de impuestos, etcétera, etcétera, para el hostelero y para el comerciante y para el que tenga una empresa de servicios. Para eso estamos. Pues os recuerdo que el día 16 de junio, en el Centro Comercial Centroplaza, va a ser el evento de la jornada de networking con Apimen, y además tenéis de patrocinador también a Centroplaza, para informar físicamente, por unos 10-15 euros, depende si eres socio, gracias a la empresa de Apimen. Así es. Así que os esperamos todos y esperemos que asista lo suficiente de gente de aforo y que haya el aforo, naturalmente, es al aire libre y hay un pequeño cóctel también. Pero lo importante es el contenido, el mensaje de esta conferencia. Mar Natera nos va a hablar de despierta el interés de ventas en un minuto. Muy interesante la conferencia que nos va a dar Mar Natera. Así es. Y también está un sinergólogo, Pedro Cárdenas, que nos va a dar también un tema de ventas. Sí, exactamente. Pues muchas gracias y continuamos con las entrevistas. Muchas gracias a Enrique Guerrero por atendernos hoy y presidente de Apimen. A ti, Pilar. Muchas gracias a M95 también y a su audiencia. Continuamos con las entrevistas en Apimen, restaurante Santiago de Marbella, con M95 y ahora vamos a tener con nosotros a la abogada Monserrat Pijual Vidiella. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Deciros que Monserrat, Monse para los amigos, aparte de ser abogada, pertenece al Rotary Club de Estepona y pertenece también a varias asociaciones. Sí, pertenezco a varias asociaciones empresariales de la zona y efectivamente la parte benéfica y la parte, digamos, de mi vida que quiero dedicar a ayudar a la sociedad pues lo cubre el Rotary Club de Estepona. Y por supuesto que está aquí con nosotros en esta serie de preguntas que estamos haciendo este programa con Apimen por motivo de las fiestas de San Bernabé. Nos va a hablar un poquito qué es socia de Apimen y su experiencia en esta empresa. Bueno, yo estoy en Apimen como asesora de la Junta Directiva desde hace un par de años o tres y lo que intentamos siempre es, digamos, pensar cosas que puedan ir en beneficio del tejido empresarial de Marbella, de la pequeña y mediana empresa y de los autónomos. Que somos, yo soy autónoma y entonces somos los grandes desfavorecidos de este país en la economía, ¿no? No solamente no se nos tiene en cuenta sino que encima se nos fastidia, por decirlo de forma coloquial. Entonces, siempre pensamos qué cosas se pueden hacer en beneficio del tejido empresarial. De Marbella, ¿no? Sobre todo Apimen es Marbella y los empresarios autónomos que pagan sus impuestos en Marbella. Cuestión importante. Entonces, lo que queremos es, pues eso, fomentar el negocio local. Este año, pues ha sido un año difícil con la pandemia, no se han podido hacer los eventos presenciales que se hacían todos los años, pero yo creo que espero, espero que con la vacunación el próximo año podamos hacer, digamos, pues nuestras charlas sobre temas interesantes, una feria de hostelería estaba pensada que no se pudo hacer, a ver si podemos hacer cosas para el tejido empresarial. Bueno, háblanos un poquito, nos ha hablado antes Enrique, presidente, sobre los networking, los eventos, todo lo que hacíais. Ahora, háblanos un poquito sobre ti. Pues bueno, yo llevo 40 años de profesión, empecé, me colegié por primera vez en el año 81, en Madrid, y llegué aquí a Marbella en el año 84. Llegué de la mano de mi tío, Alberto Vidiella, de Puerto Banús, de la concesionaria de Puerto Banús. Y bueno, desde entonces, bueno, siempre he tenido mi despacho propio, pero he estado en el equipo jurídico de la concesionaria desde el año 84 apoyando a la familia también un poco. ¿Mucho trabajo? Bastante, sí, no me quejo, no me quejo. La verdad es que yo soy abogada vocacional, soy además en gran parte procesalista, es decir, abogada de juzgado. Es ingrato, pero a mí me gusta, a mí me gusta el procesal. Y bueno, pues la verdad es que estoy muy contenta. Este año hago 40 años de profesión y bueno, y sigo en la brecha, ¿no? Porque o aquí o te... Y además reciclándome, ¿no? Y digamos, poniéndome un poco al día, porque el derecho cambia día a día. Y bueno, renovarse a morir, ¿no? Y ahí en ello estoy. Bueno, cuéntanos un poquito tu experiencia en Apimen y que os habéis tenido que reinventar para ayudar a muchas personas, las que más podían, a las que menos podían. Bueno, en lo que es en Apimen, el tema empresarial, digamos, lo que hemos hecho ha sido intentar fomentar, digamos, ayudarles en el tema, por ejemplo, formación. Todas las conferencias se han hecho por vía Zoom, porque no se podía de otra manera. Se han hecho conferencias sobre temas interesantes para los empresarios autónomos. Por ejemplo, yo y otra, y alguna vez con una compañera, di un par de webinares sobre alquileres, que es muy interesante, porque además salían decretos del gobierno día sí, día también. Y sobre todo, temas formativos, por ejemplo, sobre los ERTE, los concursos de acreedores, que en ese momento el empresario, que no sabía ni por dónde le venía el aire, teníamos que, digamos, darle un poquito de información, por lo menos incluso para tranquilizarle. Y eso es lo que, digamos, hemos podido hacer en pandemia, porque no se ha podido hacer otra cosa. Ahora mismo, pues, estamos en Fitur, presentamos, estuvimos en Fitur, presentando las ideas que tenemos para este próximo año, la ruta de la tapa, por ejemplo, la cena de aniversario que hacemos todos los años, y, bueno, y ciertas ideas que, bueno, pues que en la Junta Directiva se han puesto sobre la mesa para apoyar, para que los empresarios de Marbella se den a conocer. Muy buena noticia, que habéis estado en la Feria Internacional de Turismo, sobre todo para traer turismo a Marbella y a la Costa del Sol, que en este momento tanto necesitan los hosteleros. Y me gustaría que nos dijeras qué pueden encontrar los nuevos socios que quieren incorporarse con vosotros en Apimén. Bueno, los nuevos socios estamos proponiendo una iniciativa, que es una página web gratuita, para los nuevos socios, porque estamos en la época de la digitalización. Entonces, hay muchos negocios, pequeños negocios en Marbella, talleres de coches, pequeñas tiendas, que no saben a muchas veces ni cómo ni de qué manera digitalizarse. Entonces, eso les ofrecemos, ese servicio, digamos, para que si se hacen socios de Apimén, les ofrecemos ese servicio. Y luego, evidentemente, unidos somos más fuertes. Evidentemente, también ofrecemos, podemos ofrecer asesoramiento jurídico de los nuevos socios. Yo, bueno, yo como abogada y socia, también hay otros socios que son abogados, son despachos de abogados que son socios de Apimén, que les podemos ofrecer asesoramiento jurídico con temas que ahora son muy de actualidad. Por ejemplo, lo que se viene encima de reclamaciones patrimoniales a la Administración, etcétera, etcétera. Esas son las ventajas que puede tener uno al hacerse socio, porque tiene ventajas y descuentos en, digamos, que todos, cualquier socio, pone en la página web de Apimén el descuento que ofrece a los propios socios de su negocio, a los propios socios de Apimén. Y esa es una de las ventajas que tiene ser socio. Y sobre todo, eso, que la unión hace la fuerza. No podemos, en el tiempo que corre, no podemos andar como pollos sin cabeza cada uno por su lado. Bueno, pues ya la última pregunta para Monse, que es una de las abogadas aquí en Apimén, para ayudar a todos los que no conocéis sobre las ayudas, las formaciones, los networking, dales un consejo a todas las personas que nos están viendo, Monse. Bueno, sobre todo, que no se pierda la esperanza, porque lo hemos pasado tan mal todos, 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 trabajadores que se han quedado inerte, empresarios que han perdido sus negocios, que los han tenido que cerrar. Entonces, sobre todo, que saldremos de esta. Saldremos de esta. El ser humano, la capacidad de supervivencia del ser humano es impresionante. Y juntos saldremos todos de esta. Y sobre todo, que no desesperen, que busquen la ayuda necesaria si la necesitan. Y bueno, pues sobre todo, el que es emprendedor y empresario lo es siempre y se reinventa y sigue y busca la manera. Y que no, sobre todo, que no desesperen, que tengan esperanza que saldremos juntos de todo esto. Santiago, en la entrevista, nos ha comentado que ya ha salido de cinco crisis y si él ha podido, todos pueden. Exactamente. Es decir, sí, efectivamente, Santiago también, yo también tengo una cierta edad, ¿no?, como Santiago. Entonces, sí que es verdad, hemos vivido ya muchas crisis y es verdad que de todo se sale. Todo, a ver, mi, claro, mi, mi, mi abuela me decía todo tiene solución, todo tiene solución en esta vida, menos una cosa. Y es verdad, nos agobiamos muchas veces, pero todo, hay que, yo lo que quiero es lanzar un mensaje de positivismo y de esperanza, sobre todo eso. Así se llama nuestro programa, Pasión por Andalucía. Así que, ven, que te esperamos en Andalucía y en la Costa del Sol con ayuda de Apimén. Pues muchas gracias, Pilar, muchas gracias. Continuamos con las entrevistas organizadas por Apimén en Restaurante Santiago del Paseo Marítimo de Marbella con motivo de las ferias de San Bernabé de Marbella y tenemos ahora con nosotros a Carlos García, director del Centro Comercial Centro Plaza. Perfecto, ¿qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Repetimos, Centro Comercial, Centro Plaza al lado de la Plaza de Toros de Puerto Banús. Sí, ahí estamos, en Nueva Andalucía. Desde hace, desde hace ya 31 años que fue, fue uno de los primeros centros comerciales que se abrieron aquí en Marbella. El primero fue Cristamar y a los meses, a los poquitos meses se abrió Centro Plaza que se concibió como un entorno abierto, ¿no? Muy mediterráneo y lo que es una arquitectura muy mediterránea por Javier Banús y después se abrió Guadalmina, el Centro Comercial Guadalmina. Bueno, con los años que dices que llevas ahí en el Centro Comercial, yo creo que empezaste a trabajar después de hacer la comunión. No, pero no llevo, no llevo desde el principio, no llevo desde el principio. Llevo, en Centro Plaza llevo seis años y llevando lo que es la gerencia llevo unos, unos cinco, bien. El primer año sí que estuve más en la parte de marketing porque, bueno, yo vengo de lo que es la parte de marketing en sí y ¿qué ocurrió? Claro, que fue el hecho de meterme en el proyecto de Centro Plaza de marketing y al final, pues oye, me hicieron la propuesta de llevar lo que es la gerencia del centro y yo encantado. así que ya llevo casi seis añitos allí dando, dando que hacer y hacerme que hacer, ¿no? Es decir, esto es como, esto es como todo, pero por lo menos y lo importante que estamos muy bien, estamos muy contentos y avanzando y evolucionando como tiene que ser. Bueno, para los que no conocéis un poquito a Carlos García, él es comunicador y además da clases en la Universidad de Marketing Digital. Sí, ahí estamos, soy profesor en horario dentro de lo que es la Universidad de Málaga y imparto clases, bueno, de Marketing Digital y también incluso en el nuevo máster que se ha generado de Retail Marketing, de todo lo que es la parte del Retail, ¿no? Que es muy importante hoy día el hecho de profesionalizar, ¿no? Este sector que puede, que estemos todos como muy, ¿qué ocurre, qué pasa con lo que es el comercio tradicional, ¿no? En ese aspecto, ¿qué está pasando con él? Bueno, pues todo esto surgió la idea de colaborar con la Universidad de Málaga y otras entidades para generar el primer máster enfocado a eso, a profesionalizar lo que es el sector de lo que es el Retail, ¿no? Lo que son las tiendas más físicas para que supieran qué tipo de estrategia deberían o deben de desarrollar más entornos como los que estamos viviendo de tanto cambio y donde la parte del marketing digital es muy importante y abarcando de que hoy día el comercio tradicional no se concibe sin el marketing digital. Entonces, el hecho de que potencien lo que es el concepto de omnicanalidad, ¿no? De decir que el cliente pueda comprar donde quiera, cuando quiera y donde quiera, ya sea visitándote o ya sea desde Facebook porque ve una entrada tuya y el producto le ha interesado y te pueda mandar un mensaje directo y tú decir, oye, pues mira, si me mandas un Bizum, pues te mando el producto en 0,2, ¿no? Así que ahí estamos, ahí estamos. Bueno, decirte que estoy muy feliz y muy contenta con vuestro trabajo porque conozco a varias empresarias que se han reinventado en estos meses y se han atrevido a abrir sus negocios en Centro Plaza y habéis sido tan buenas personas que les habéis reajustado los alquileres. Te doy las gracias en nombre de todas por ello. Sí, bueno, ahí el cada, bueno, Centro Comercial Centro Plaza es una comunidad de propietarios y los propietarios la verdad que en ese aspecto están poniendo mucho de su parte, entienden y saben y valoran también muy mucho lo que es el proyecto que viene, ¿no? En ese aspecto, decir, oye, pues si tú le planteas un proyecto que oye, que tiene su forma, está bien estructurado, tiene su análisis correspondiente y dan las garantías que evidentemente ellos quieren tener por el hecho de que oye, de que se sabe lo que se hace como mínimo, ¿no? En ese aspecto, pues evidentemente sí que entienden en la situación en la que estamos y sí que pueden reajustarse, pueden reajustarse. De ahí, hombre, muy contento porque la verdad que estamos a un 95% de ocupación, así que nos hemos visto afectados, evidentemente, con todo el tema del COVID, pero bueno, es una cuestión circunstancial, es decir, que sí que ya estamos trabajando muy bien, ya están entrando muchísimas solicitudes para los locales o los cinco locales que nos quedan pendientes, que no son mucho para 120 establecimientos que tenemos, no es mucho, de oficinas estamos muy bien, todas las oficinas las tenemos completas, que creíamos que era al contrario, ¿no? Con todo el tema del teletrabajo dijimos, a ver qué pasa ahora, pero ¿qué ocurre? Las oficinas que tenemos nosotros están muy bien de tamaño porque suele estar entre los 60 y 120 y la gente lo que está haciendo y las empresas lo que está haciendo mejor dicho es huir de oficinas grandes e irse a oficinas más pequeñas, ¿no? Y ese concepto lo tenemos nosotros así que nos ha venido en ese aspecto súper bien y con respecto al tema del local simplemente es cuestión un poquito de tiempo para que estemos otra vez al 100% de ocupación y la verdad que contentos porque un centro de estas características como Centro Plaza que no está lleno de grandes operadores sino como bien has dicho no son pequeños y medianos empresarios pues ostras que sigan apostando por Centro Plaza hoy día y valoren un poco bueno pues la apuesta que de la parte de lo que es la administración y la gerencia se está haciendo por renovación por estar también un poco a lo que es el día ¿no? con Marbella porque cuando yo entré uno de los objetivos que establecimos es el hecho de formar parte del tejido empresarial marbellí ¿por qué? porque nuestro 50% de establecimientos son oficinas ¿no? entonces claro es importante que todo empresario empresaria de Marbella sepa que es Centro Plaza y que hay ¿no? en Centro Plaza de ahí pues que estemos o formemos parte de diferentes asociaciones empresariales una de ellas pues Apimen y colaboremos también en lo que es organizaciones de eventos para que en este sentido vengan pues estos empresarios socios a visitarnos a disfrutar y evidentemente que tengan una experiencia grata con Centro Plaza que es lo que se pretende en todo lo que es el comercio presencial ¿no? es decir que la persona venga a visitarte y se lleve una experiencia ¿no? Bueno para hacerles un poquito de publicidad voy a decirte que enhorabuena a la paisana que se han atrevido a abrir con las mejores vistas de la concha también a nuestra querida amiga Soad en Biobardi en Chocofruit Marbella la tina de flores de la esquina además tienen el super sol tienen parking abajo tienen parking al lado de la plaza de toros y varios restaurantes de varios países y además también tienen un gimnasio si estamos muy bien es decir allí si vas puedes estar todo el día es decir puedes visitar a tu abogado puedes ir a notaría puedes irte de compras puedes visitar de compras pues ya sea ropa ¿no? como puede ser visitar a Soad para que te asesore que es importante ¿no? esa profesionalización que tienen cada uno de los establecimientos que te asesoren en este caso sobre belleza o cosmética natural ¿no? y evidentemente cuando terminas tus compras pues llega un momento de ese lunch no ese brunch y que mejor sitio pues un como la paisana ¿no? como comentas de que tienes unas vistas una terraza con unas vistas impresionantes de lo que es la bahía de Marbella y lo que es la concha que impresiona ¿no? nosotros estamos acostumbrados ya ¿no? la gente cuando va dice madre mía que vistas tienes pero claro están allí todos los días pues ya no lo yo no lo concibes como el primer día y a partir de ahí bueno pues ya puedes ser gimnasio ya puedes hacer pues escuela de bailes en este sentido también bancos ¿no? entidades financieras e incluso también si quieres cambiar de casa pues tenemos inmobiliarias así que en definitiva allí puedes hacer puedes echar el día porque tenemos más o menos unos abarcamos 21 sectores se dice pronto pero la verdad que somos un centro muy social porque evidentemente ya no solamente el hecho de que concibamos muchos sectores sino que somos un meeting point de Nueva Andalucía por la situación que tenemos pues evidentemente todo el mundo que vive en la zona pues se concibe Nueva Andalucía Centro Plaza como un punto de encuentro bueno por eso aquí junto con Apimen y Centro Plaza vais a organizar el 16 de junio la jornada de networking con Mar Natera y con Pedro Cárdenas sí allí vamos hasta el 16 lo vamos a hacer en el mirador con lo cual las personas que vengan a formarse con Mar y Pedro pues van a estar viendo a Mar y a Pedro y a la concha al fondo incluso también uno de nuestros restaurante el restaurante americano pues va a ofrecer un pequeño un pequeño cóctel a los asistentes bien para que ya pues disfruten de la experiencia lo máximo posible y eso sí es evidente hacer negocio que para eso que para eso se organizan este tipo y para nosotros encantado de que empresarios de Marbella conciban el hecho de visitar Centro Plaza para descubrirlo o para redescubrirlo ¿no? porque esto es como todo cada vez que va a Centro Plaza hay algo nuevo hay algo diferente y es importante pues que que se sepa y se conozca ¿no? Bueno pues hablarnos ahora un poquito de la asociación Apimen y de todo lo que tú has visto que han hecho por ti y por los socios Sí, mira pues en este sentido ¿qué ha hecho Apimen? ¿no? en este sentido bueno como organización yo entiendo y concibo que es muy importante el hecho de que haya este tipo de asociaciones porque hoy día el ir remando solo es muy difícil ¿no? se necesita lo que es la colaboración para evidentemente bueno pues cubrir cosas que a lo mejor tú no cubres o no llegas porque las infraestructuras las estructuras de las empresas cada vez son mucho más reducidas ¿no? en ese aspecto tienen que ser mucho más flexible y la única manera de este tipo de cuestiones es lo que es la asociación para darte a conocer para compartir proyectos en caso de que de que surjan ¿no? en ese punto entonces la formación que es importante que desde las asociaciones también se se favorezcan ¿no? incluso la información ¿no? dar cuenta de que estar al día de todo y para un empresario pequeño autónomo es muy complicado porque claro tiene que hacer muchísimas cosas y en el mundo que estamos hoy que va todo como muy rápido es muy difícil estar al día ¿no? y este tipo de asociación ya aparte no solamente de conocer o darte la oportunidad de hacer networking con otras personas como tú en ese aspecto pues evidentemente te mantiene lo que es informado y te va diciendo evidentemente por dónde van las tendencias y por dónde deberías de ir aparte de todo lo que es asosoramiento de empresas jurídicos que puedan conllevar pero para mí lo más importante es eso hacerte partícipe de un proyecto más grande en el sentido de que formes parte de lo que es un conglomerado de profesionales y la formación bueno pues aprovecha las cámaras en este momento para que tú hables de tu centro plaza y les invites a todo lo que tenéis allí a las novedades y que disfruten del mirador perfecto bueno pues como bien saben ustedes el centro comercial centro plaza que está ubicado en Nueva Andalucía detrás de lo que es la plaza de toros de la plaza de toros ¿no? de Puerto Manús allí nos tienen para que nos visiten nos disfruten ya sea de compra ya sea como para un momento de ocio incluso también para hacer negocio ¿no? incluso también emplazarlo a los sábados que es importante durante lo que es la mañana del sábado se desarrolla lo que es como bien saben ustedes se desarrolla el mercadillo de Puerto Manús bueno pues nosotros nos integramos en ese mercadillo todo lo que es nuestra galería comercial pues en toda nuestra galería comercial se ubican diferentes puestos en donde ustedes pues pueden comprar y además ya no solamente eso sino tienen van a un mercadillo tienen todos los servicios de lo que es un centro comercial que es importante y aparte cuando ya se cansen pues se van ustedes al mirador a lo que es nuestra parte de restauración se sientan y disfrutan del buen clima de Marbella tomándose pues un refrigerio y una bueno pues una comida ya sea asiática ya sea mediterránea ya sea healthy no es decir que tenemos muchísima muchísima amalgama de opciones y posibilidades así que les invito a que cuando quieran pues se pasen por su casa por centro comercial centro plaza bueno sabéis que nuestro programa se llama pasión por Andalucía y aquí veis a un empresario y un director que le pone pasión a su trabajo estoy encantada de entrevistarle y darle las gracias por este evento que va a hacer en centro plaza y le veremos muy pronto porque asistiremos también a vuestro evento del día 16 de junio la jornada de networking con Apimén y centro plaza perfecto pues ahí os esperamos con los brazos abiertos continuamos con las entrevistas organizadas por Apimén en el restaurante Santiago de Marbella y ahora nos encontramos con Custodio Medina dueño de Pastelerías Custodio si pues así es actualmente y espero seguir unos pocos años más claro deciros que lleva con sus pastelerías desde 1998 efectivamente desde marzo de 1998 hace ya pues 23 años bueno y además pertenece a la Junta Directiva de Apimén pues sí también soy una persona que parte que formo parte de lo que es la Junta Directiva de Apimén pues desde hace algunos años y espero seguir bastante tiempo también con ellos claro además ahora es presidente de la asociación Marbella Cocina que queremos que nos hable un poquito sobre esta nueva empresa que se ha reinventado no Marbella Cocina es una asociación que existe en Marbella que es una derivación de Ajecomar Marbella Cocina es una asociación de cocinero y pastelero que existe aquí en Marbella que en cual son muchos miembros cocineros profesionales tanto de la restauración como de hoteles por ejemplo el lugar donde estamos Santiago es socio es miembro de la asociación Marbella Cocina desde mucho tiempo y Simón Padilla del Hotel Puente Romano y muchos profesionales que ya están jubilados mucho y las nuevas generaciones que vienen pujando también Bueno Custodio ya que te tenemos aquí con nosotros háblanos un poquito de las novedades que vienen en este próximo año Bueno en este próximo año como todos los años siempre las novedades son por las temporadas lo que es primavera verano otoño invierno y entonces siempre tenemos que estar un poco a la altura de las novedades que hay para no caer lo que es la monotonía de la misma producción durante todo el año tenemos que inspirarnos y sacar cosas nuevas y dentro de eso que eso lo hacemos todo el año también este año por ejemplo nos estamos volcando un poco más en lo que son las tartas de fondant y las galletas de decoración para eventos de comuniones bautizos banquetes ahí nos estamos volcando mucho porque estamos viendo que esa demanda de nuestros clientes cada vez va en aumento y la verdad que estamos alcanzando un éxito bastante considerable lo tenemos tanto en nuestros clientes minoristas que nos los compran en la tienda como en los hoteles y eso que lo que hacemos es un tipo de pasta para más bien para de bienvenida de cortesía en la que se le ofrecen las habitaciones cuando llegan los clientes a su habitación pues tiene dentro de la típica bandeja que viene con su champán su fresa pues también si tienen crío pues vienen unas bolsitas de pasta o de galletas de decorativa artesana muy rica bueno pues que detalle tan interesante y tan bonito me has comentado antes que tenéis vuestro negocio desde Marbella hasta Estepona si nosotros distribuimos en hoteles restaurantes y nuestra zona digamos de reparto porque nuestra infraestructura tampoco es que seamos muy grandes no somos industriales entonces somos artesanales y entonces pues tenemos una serie de limitaciones entonces nuestra zona de trabajo y de movimiento es desde Marbella hasta Estepona allí tenemos muchos clientes tanto restaurante de playa restaurante hoteles y lo mismo que en Marbella sí supongo que durante este último año habéis tenido que ajustar los precios como muchos como muchos empresarios han pasado para poder cubrir a los a todos vuestros negocios que os han pedido vuestros productos sí este año es que este año ha sido un año muy raro muy irregular hemos tenido este año por ejemplo pues claro los precios los hemos tenido que mantener estamos comenzando digamos a trabajar ahora lo que es algo la temporada aunque todavía digamos estamos trabajando un 50% porque hasta el día de hoy todavía hay clientes hoteles que no han abierto van a abrir el día 26 algunos a final de mes a primero de mes que viene pero claro es una contención de precios porque es que este año es que es todo a pesar de la crisis de todo todo ha subido es que increíble es que aquí lo tengo crítica que hay que comentar porque es que lo hacemos todo al revés cuando hay crisis subimos los precios para asfixiar más y eso es cuestión de nuestros políticos actuales que tenemos que que no debe ser así cuando en toda Europa hay al contrario hay que facilitar para dar movilidad y al dinero y que se cree más comercio más inversión pero si encima lo poco que hay se asfixia se cierran se cierran muchos negocios y es que eso no es una visión equivocada pero claro ellos no son empresarios y es lo que sucede es la diferencia que hay bueno por eso nos han comentado aquí todas las ayudas que hacéis en Apimen y la formación y las ayudas que nos quieres un poquito comentar sí la verdad es que dentro de Apimen la directiva estamos ayudando a todas las empresas sí hemos hecho muchas conferencias online y todo eso para que las empresas puedan tener subvenciones tanto a nivel autonómico como estatal como local puedan adherirse a esas subvenciones que hay ¿no? entonces de la manera que si reúnen los requisitos pues puedan optar algún tipo de esta subvención a nivel particular pues nosotros en la época fuerte de la pandemia pues hemos colaborado también pues suministrando alimento pan y eso al palacio congreso para para las colonias de una serie de por ejemplo para muchos sudafricanos de países que tenía un día pues total suministraba dentro de nuestras posibilidades hemos ayudado en lo que hemos podido bueno pues custodio me gustaría que aprovecharas las cámaras de M95 para dar un consejo a todos los pequeños empresarios que están pasando por la misma situación pues qué obvia decir colega que tener paciencia mucho ánimo resistencia y que de estas salimos porque ya lo peor lo hemos pasado todavía nos queda todavía que seguir luchando un poco y tener mucha fe vamos a seguir en ello que lo peor ha pasado más bajo no podemos haber llegado entonces ahora ya lo que nos queda por muy poco que sea es salir a la superficie y lo vamos a conseguir lo vamos a conseguir porque somos un pueblo que somos luchadores y trabajadores y vamos a salir adelante bueno yo deciros que entréis en la página web de apimen.es o en la aplicación para que podáis ver todo lo que pueden hacer por vosotros y pedís información porque como dice él en grupo es más fácil que uno solo sí la unión hace la fuerza y la verdad que todos los que son socios y no son socios siempre que vengan se asocien a PYME siempre encontrará un apoyo o encontrará personas con conocimiento y con experiencia que siempre le aportarán ayuda y sobre enfoque de negocio nuevo sobre cualquier duda que tengan sobre su propio negocio sale tiene donde consultar y lo asesoraremos y ya lo último custodio ¿dónde te pueden encontrar? ¿cómo te pueden comprar? ¿tienes página web? ¿tienes Instagram? háblanos un poquito para que te podamos ayudar en tu negocio pues mira encontrar aquí en Marbella gracias a Dios casi todo el mundo sabe donde estamos pero estamos en la avenida área de Velasco número 58 frente a la Policía Nacional tenemos página web también y tenemos también tienda online así que estamos a vuestros servicios para todo lo que queráis hombre no las 24 horas dejarnos dormir un poquito pero sí estamos a vuestra disposición para todo lo que haga falta pues muchas gracias custodio por venir aquí a las entrevistas de Apimén y te deseamos lo mejor en tus negocios pues muchas gracias y gracias Apimén por dar nuestra facilidad a los socios de Apimén y que una puerta abierta para nuestro negocio gracias en Pasión por Andalucía hemos tenido hoy una serie de entrevistas con muchas personas de Apimén con mucha pasión por sacar adelante sus negocios y esperamos veros en una próxima edición de nuestro programa nos despedimos dando las gracias a Santiago Restaurante a M95 a Enrique presidente de Apimén que nos vemos en la próxima edición y nos vemos en la próxima edición y nos vemos en la próxima edición